Cinco, cuatro, tres, dos, uno, grabando. El barrio que la vio nacer y crecer es estético de sus primeros trabajos, desde nueve años. Ese es un distinto emprendedor, ¿verdad, mi Salvador? Y hoy su vida, su padre, viene aquí hasta su voz, oficial. Y fue Chichi, yo y esta. Y號i in Fuente, ¿verdad? Y號i in Fuente. Y號i in Fuente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.